Muy buenas gente animada, bienvenidos otra vez a un nuevo video Hoy estamos nuevo en Akinator Y vamos a ver hoy Si podemos Le damos a dar la revancha Me mando un mensaje y me dijo Akinator Por favor Animex Dame la revancha, esta vez no te voy a deformar Y yo le dije, si, como que no Te doy la revancha, pero Ya le gané a Akinator, así que Espero que le den su apoyo Y bueno, nos vemos Porque siempre me trabo al hablar Ok, bueno Vamos a Ok, vamos a ver Vamos a la primera prueba Espera que le estoy a checar La primera prueba para Akinator Eh Podemos, si se escucha ese ruido De que vibro mi teléfono La primera prueba Vamos a ver a quien le vamos a elegir Akinator, piensa, piensa, piensa A ver Vamos a, si puede adivinar A ver Un personaje de drama Hola, Mr. Popo Voy a poner la imagen seguramente de Mr. Popo Si no saben quién es No tiene ni infancia Mr. Popo Tu personaje es Es mujer, me pregunta No, no es mujer Mi personaje no es mujer No es mujer Tu personaje es de Nación Argentina No Mr. Popo no creo No es de mi país Tu personaje es real No, no es real No es real Este Tu personaje lucha contra el mal Eh No Se queda en Con Camillamas Se queda con Camillamas Así que Tu personaje es malvado No No es malvado Es bueno Es bueno Tu personaje utiliza ropa Si, utiliza ropa Aunque se le ve la panzota vieja ¿Puedes aparecer alguna vez en televisión? Si, apareció en televisión Apareció en televisión ¿Tu personaje es un animal? No No es un animal No es un animal No es Definitivamente no es un animal ¿Tu personaje es amarillo? No, no es un Simpsons Ni un Pikachu Tampoco Tu personaje Sale una serie japonesa ¿Vieron ahí? Ya tiró Y está diciendo pavadas Y después de nada ¡Pum! Toma Tu personaje es de una televisión Serie japonesa ¿Veis? Si Es de una serie japonesa Ok ¿Tu personaje tiene alguna relación Con el mundo del deporte? No No tiene nada Es gordo Que está al peto ahí Enseñando a Camillanes ¿Tu personaje va a la escuela? No No que yo sepa Al menos que sea Tu personaje ¿Vieron? Pregunto ¿Qué pavada de ir a nada? ¡Pum! ¿Pertenece a la serie Dragon Ball? Sí Sí Ya Ya lo tiene Ya lo tiene en la cabeza Igual está para calentar ¿Tu personaje tiene pelo? Ojo Que no sé Hay que contestar Porque No sé qué contestar Porque Mr. Poco nunca se sacó El gorrito ese Si que vamos a ponerlo No lo sé Porque no tengo ni idea ¿Tu personaje es negro de piel? Hijo de perra Ya adivinó Ya adivinó Sí Es negro de piel ¿Tu personaje es delgado? No No es delgado Mr. Popo No Lo adivinó Lo adivinó Ok Me ganó bien Me ganó bien Estoy lo cierto Vamos con el otro Ok Es Gano Gano de nuevo Muy bien Muy bien Ok Ahora vamos a ver Con un personaje Un poco más difícil Vamos a irnos Por el lado De los animales Que no adivinó La otra vez No adivinó La otra vez Entonces vamos A tirarle una Media Vamos a elegir En Piensa piensa Animex Piensa 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 Vamos a ir Por el gato negro De que es Aunque yo sé que Que es el logo de mi canal Que es el gato De Gakou no Kaidan De una serie Un anime que me encanta Sabemos que soy animex Y me puse un gato Porque me encanta ese anime Entonces ese tipo que Entienden Bueno Se llama ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama? ¿Cura? ¿Hul? ¿Kira? ¿Kira o algo así? ¿Algo así se llama el gato? Eh No La verdad que no tengo No tengo No tengo En la minoría Es un gato negro Voy a poner acá Simplemente Voy a poner ahí la imagen Así que Es un gato negro Con un ojo celeste Y el otro amarillo Así ya se ven Y bueno Está muy bueno En realidad es un Bueno Es por el cuento Bien la historia Vamos a ir por eso ¿Es una serie Dragon Procetal? No Siempre hace la misma Pregunta del Pregunta del Hace combates Probablemente Si Si no vieron Le recomiendo Gakou No Kaigant Está muy buena Es de terror Ya estoy Es muy No es gore Pero de terror ¿Tu personaje es una chica? No No es una chica No Es una chica ¿Tu personaje es una serie japonesa? Si Es una serie japonesa ¿Tu personaje va a la escuela? Si Va a la escuela El gato Se mete por la ventana De la escuela Y en realidad El gato Es un demonio Que se metió en el cuerpo De un gato Y habla también El gato Así que Vive con su madre No No Vive en la casa ¿Tiene pelo negro? Si Es el gato negro Así que si ¿Tu personaje? ¿What? ¿Qué es eso? No 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 salió No salió La balda Es básica No No Tu personaje Tiene un hermano Una hermana No ¿Tu personaje es policía O detective? No No es especial Sombrero gorra No No usa sombrero gorra A ver A ver Si tu personaje Tiene salud frágil No Tenemos siete vidas Los gatos Tenemos siete vidas Así que Dominaremos Por eso Hashtag Hashtag Revolución Minina ¿Tu personaje es el protagonista De la obra En la que aparece? ¿Protagonista? No No Probablemente No Porque Vamos a ponerle No Vamos a ponerle No Porque no es el protagonista El protagonista Es los dos chicos ¿Está relacionado con la serie Naruto? No 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 está relacionado con la serie El protagonista ¿Se enamora del protagonista? No No se enamora del protagonista ¿Es un brujo o una bruja? No Es una especie de ¿Tiene superpoderes? No 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 tiene superpoderes ¿Usa cartas? No No usa cartas ¿Tiene alguna relación con el mundo del deporte? No No Disculpen si vieron un corte Y es el que estuve Haciendo algo Así que Bueno Seguimos Tu personaje Usar más Acuérdense Que estamos hablando del gato De la comuna Kaidan El gato necro El logo de mi canal Usar más No ¿De la relación con el mundo culinario? Cocina ¿El gato cocinó dinero? No 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 Tampoco No No ¿Tu personaje ha matado a alguien? Sí Mato a alguien Mato a alguien A otro demonio ¿Tu personaje está sacado de un videojuego? No Está sacado de un videojuego El personaje es bueno Primero es malo Malo Muy malo Pero luego que se mete en el cuerpo El gato se va encariñando Les recomiendo que miren la serie Porque está muy buena Y no son solo 20 capítulos No más Son solo 20 capítulos Porque después fue cancelado Por el tema De que Fue Trauma para los niños Y demás Pero está muy buena La serie Los capítulos Por lo menos que vi Termina muy Bueno Lo voy a dejar a su criterio Que mire Así que ¿Tu personaje es bueno? Su personaje Probablemente Se va a poner probablemente Porque si tu personaje Es tímido No No es tímido Es muy hijo de P Ken Kaneki No es Kaneki No es Kaneki Estás equivocado ¿Quieres continuar? Sí No es Kaneki Es una serie gore No es de Toki Ghoul Tu personaje está formado Por más de una persona Es un animal Y un demonio Mezclado Así que No lo sé Voy a poner no lo sé Porque ¿Tu personaje juega La Juventus Italia? No No es del fútbol No es del fútbol Lakinator Estás medio equivocado No es del fútbol No ¿Tu personaje lleva gafas? No lleva gafas ¿Tu personaje es de la nacionalidad polaca? No ¿Tu personaje tiene poderes sobrenaturales? Ahí cambió la cosa Sí Tiene poderes sobrenaturales Porque es Me estoy acomodando Porque es un demonio ¿Tu personaje tiene alas? No No tiene alas No tiene alas Es visco No No es visco No es visco ¿Tiene una cresta? No No tiene una cresta Participante en combate No ¿Tu personaje actuó De una máscara verde? No No Así que ¿Tu personaje tiene una apariencia animal? Sí Ahí sí Tiene una apariencia animal No No ¿Tu personaje tiene relación con los relatos de terror? Sí Tiene relación con los relatos de terror Calla No No Me adivinó Era Calla Me adivinó el gato Era como un caidán Está muy bueno Me adivinó bien el fucking Equinator Está muy bueno Sabe mucho Sabe mucho Así que Voy a dejar el video de acá Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Si no lo están Y dejar tu like Porque así traigo más Como vi que les gustó el video pasado Entonces dije Bueno ¿Por qué no subo otro? Estaba muy bueno Así que Espero que les haya gustado No olviden suscribirse de nuevo Por favor Por favor Acuérdense que hago directo casi todos los días Y para traer más videos Si Dentro de poco Ya falta casi nada Voy a traer Fortnite Ya sé que Todo dice Capaz que te pasa de moda cuando subo Pero lo voy a subir igual Porque sí Porque sí Porque me apetece Así que Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo video Meninos Por favor Suscribirse Y compartid el video Por favor Así somos más meninos Y somos Acuérdense Hashtag La revolución menina Así que Nos vemos en el próximo video Y hasta luego Bye bye Veo anime y a veces juego Algún videojuego Para madurar Yo creo que habrá tiempo Luego Este rap lo hago Para que algunos Se eduquen Reconocerán la fuerza De un Soy un seguidor De Dragon Ball Z Desde mi niñez He visto la serie completa He visto En el próximo videojuego